¿Te gustaría borrar de un solo teclazo todas las conversaciones en tu Facebook? ¡Quédate! ¡Vamos con la intro y comenzamos! ¡Hola! ¿Qué tal chicos y chicas de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video en tu canal en donde te voy a mostrar una extensión para tu Google Chrome en la computadora. Para ello vamos a acceder a la herramientas, extensiones y de ahí nos va a llevar a la página donde se encuentran varias extensiones. De ahí vamos a buscar esta extensión que se llama Message Cleaner, que es la primera opción que tenemos ahí en la pantalla. Esa la vamos a añadir a Chrome. Esta aplicación, como todas, no tiene ningún costo, son totalmente gratis. Simplemente le damos añadir, ahí nos va a preguntar si deseamos confirmar esta instalación. Esperamos ahí un poco y una vez que ya se instaló, pues simplemente ya nos damos de alta o nos registramos en Facebook. Activamos esta aplicación, la cual va a abrir una nueva ventana de Facebook. Le picamos nuevamente al icono que aparece de la escoba. Y en un solo clic, en ese círculo morado, donde dice Click of Message, le damos un clic y simplemente se va a borrar todas las conversaciones que tengamos en Facebook. Así de simple y de sencillo. ¿Qué te parece? ¿Te gustó esta extensión? Si es así, dale un buen like a este video, ya que eso nos va a motivar a continuar haciendo más videos de este tipo. Si no estás suscrito, pues ¿qué esperas, amigo? Suscríbete a mi canal y hagamos más grande esta comunidad. Espero que tengas un excelente día, tarde o noche, según sea el caso. Y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Chao!